Música 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 Avanzando, terminando, finalizando Here I come, here I come, no me estoy cansando Esto no es candela, pero cuidado si te quema Un poco de lo que esté para ti es un problema En vivo desde el Alto Manhattan Yo vengo, tengo sabor, trigueño amor You wanna be down with me, no es inglés sin barreras Entonces follow me A mi casa Oh oh, aquel no pasa Soy como un cohete disparado por la NASA Rápido, veloce, mi carrera, no se alote Soy el correo camino, es Big Big, es el coyote Uno bueno, sé, un pantalón, un blazer ¿No te gustó? Ok, llaman Norman Iglesias Es 3 por Nueva York, no de Europa ni de Jaina ¿Qué pasó con la música? Súbame esa vaina ¡Ay no la música? Si esta인 es de viaje, es un tránsito de hacer ¡Eh, eh, eh, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!